y a ah pómame la mano que tú eres cosa buena esta noche quiero bailar sobre la arena no se una jena no se nada mal ven pa ka Ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada